Música Vamos a intentar buscar ese verde o algo similar el verde, ese verde el verde que tiene la pintura de nuestra puerta bien este es amarillo de cadmio voy a poner azul ultramar es un azul que particularmente no uso mucho me gusta mas el azul de prusia siempre pero vamos a ver como queda con este amarillo de cadmio ya que estamos intentando lograr un verde vamos a probar con un poquito de azul de prusia muy poco tomo agua ras, un poquito de azul de prusia esto es un ejercicio de observacion sinceramente pensaba agregarlo despues lo voy a agregar ahora un poco de blanco de zinc blanco de zinc tiene la propiedad de ser por decirlo de una forma mas suave si va a apagar mi color pero no tanto como un blanco de titanio hay gente que usa solo blanco de zinc hay gente que usa solo blanco de titanio cuidado con los diluentes son toxicos y dependen que material toquen pueden corroberlo o corromperlo bueno ahi no se si es el valor exacto o el tono exacto que necesito pero me va a servir para cubrir le voy a dar un fondo con esto como ven una vez que le apoyo el pincel sigo pintando tengo bastante diluyente en mi pincel entonces sigo pintando sigo pintando hasta que use todo toda la pintura que tenga mi pincel de esta forma voy a cubrir bastante pero también es cierto que no quiero cubrir tanto sobre todo donde tengo dibujado si? miren aca estoy arrastrando un poco de la ven eso? se aprecio ese ahí que me paso un pequeño accidente eso es la goma de perdón el pan de la goma de borra si? el residuo ese residuo no debería haber quedado en realidad lo traje del caballete si? son comentarios para que vean con que pueden tener mas o menos cuidado si? en realidad no pasa nada no es nada grave si? yo sigo pintando a mi me gusta hacer énfasis en ciertas cosas por ejemplo si tiene un accidente un accidente con su pintura no? sigan sigan pintando a menos que sea algo muy grave que realmente sientan que hayan no se estropeado algo muy grave y bueno ahí paran un poco se miran fijan a ver que pueden hacer como lo pueden solucionar todo todo tiene solución va a haber momentos claves momentos de mas tensión momentos de mas concentración en los cuales hay que tener mas cuidado pero todo tiene solución sobre todo pintando con hoy miren esto lo aprovecho si? puse demasiado barras arrastro la pintura entonces que me paso ahí? estoy arrastrando el exceso de grafito que tengo demasiado grafito pero me gusta también lo voy a usar de referencia después vemos eso es una parte de un sector muy claro en realidad de de la imagen final esta de acá pero no me importa yo lo voy a dejar así y después vemos como lo lo continuamos si? ahora estoy lo que se dice bloqueando con color si? asegurándome de miren esto esto puro thinner puro diluyente si? pero bueno le estoy dando una tonalidad a todo una coloración para que quede para que yo ya tenga una idea de como va a ir quedando la obra acá con este excesisimo excesivo una cosa de esparpajo de thinner que puse acá bueno agarro vengo para acá este otro sector que esta recién pintado y saco verde de acá y lo distribuyo con el thinner de acá así es mide y vuelta si no me gusta el color que tengo limpio el pincel con un trapo o una servilleta esto es a lo que me refería recién ese color celeste no me gustó tanto pero como lo estoy diluyendo ahora con agua ras sobre la pintura que tenía antes ahí estoy llegando un poquito más al color que que me parece ser correcto siempre que pueda haber o algún vestigio por lo menos del trazado a lápiz que hice antes la voy a pasar por arriba esa llave porque porque así cuando yo la pinte arriba digamos el fondo no va a cortar si el fondo está ahí y hay un objeto arriba si entonces yo tengo que que hacer que quede que quede eso expresado naturalmente la forma más fácil de expresar eso naturalmente es justamente pintar el fondo y después pintarle el objeto arriba podría haber intentado no pintarlo también sería válido en este caso preferí pintarlo todo para para que me quede el el como dije recién el fondo más continuo bueno estoy agregando bastante blanco para dar luz empezar un poco a jugar con luces y sombras tengo ganas de de cambiar un poco y empezar ya con los los colores más tierra más cálidos los colores más 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 lo cuando les desde los Jugos